Somos conscientes de lo que pasó la temporada pasada, obviamente a mí no me tocó estar, pero el míster sí y esperemos obviamente no caer en lo mismo y hacer todo lo posible para hacer un buen partido y seguir. Nosotros tenemos un objetivo claro y no podemos dejar pasar la oportunidad y seguir ahí.